Ya estamos, ya estamos aquí. Déjame limpiar el lentecito de mi compu. Ya estamos grabando. Ahí está ya. Bienvenidos el día de hoy a Mujeres Dejando Huella. Hoy vamos a hablar acerca de las brujas. Bienvenido, Efraín Marín. Lupita Martínez, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Para traerles esta entrega en la que vamos a platicar de tres brujas de la mitología y la diosa de las brujas, la reina de las brujas y la primer bruja en la historia. Eso va a estar buenísimo. Y dinos primero, ¿quién es la primera bruja en la historia? Considerada la primera bruja de la historia y retomada por varias culturas, porque ya la han retomado muchas, muchas religiones, culturas, cultos. Écate es esta señora de brujas que será la primera en que tomaremos como la gran bruja, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué Écate se convierte en esta imagen de la primera bruja. Muy bien, pues empezamos. Ahí están, pues son unas tallas como en piedra y madera, ¿no? Ok. Sí, efectivamente, fíjate. Écate es la gran triple diosa, la diosa tricéfala. Es una divinidad con gran misterio porque tiene orígenes en Asia Menor. Por esta razón, sus dones y poderes han ido cambiando con el tiempo. No hay ninguna fuente en la que ella sea una gran protagonista de algún mito. Ella aparece constantemente en diversos mitos, en diversas historias, pero nunca protagonizándolos de forma grande. Pero siempre aparece recurrente, recurrente, recurrente. Algunos estudiosos, algunas personas que se dedican a esto, la asocian con la diosa Eket, que es una diosa egipcia con cabeza de rana, que es la que está en la orilla. Ella es Eket, que es la patrona de la fertilidad y la fecundidad, además de ser el puente entre los inframundos. También la asocian con la dama Elche, que es la que está en medio, y con Freya, que bueno, ella es una diosa. Freya es una diosa nórdica, que es la diosa de la belleza. Y toda esta mezcolanza de estas diosas nos generan a Eket. Eket ya ha sido retomada por los cultos wiccas. Yo tengo muchas amistades que se dedican a la wicca y es una de las deidades a las que más le rinden culto. No se me saquen de onda, porque van a haber imágenes muy raras en esta presentación, pero vamos a hacerlo desde un lado más cultural, pero sí vamos a acentuar el tema de que hay gente que sigue adorando a esta didata. Ahí te voy a ver, Lupita. Oye, hay algo muy interesante, porque ahorita estoy viendo a esta de en medio, que tiene estos rollitos alrededor, que son símbolos que son muy usados. Estas figuras geométricas y demás son muy usadas, pero esta forma de caracol, ¿no?, de espiral, de que siempre es el infinito, que siempre es el eterno, es una constante también. Mira, también la celta también lo tiene, es una constante en todas, ¿no? Y sabes qué, y ahorita, como siempre te adelantas, Lupita, a la clase. La aplicada, la aplicada del salón. Ese símbolo del infinito, ¿qué tiene que ver con Ecate? Pero vamos a entrar en materia de cómo se generó Ecate. Ecate tenía su papá y su mamá, ¿no?, ¿verdad? Entonces, la primera vez que Ecate aparece es en la Teogonía, ¿no?, que es esta generación de dioses, y tiene por papá a este señor muy guapote, ¿no es cierto?, Persez, y a la diosa Asteria, ¿no? Entonces, de ella, de ellos dos, nace Ecate, su madre le da este don de dioses. ¿Cuál era la diferencia entre un dios y un titán? Pues que el titán era muy grande, ¿no?, el tamaño, ¿no? Y es que, mira, perdón, pero todo esto es perteneciente a la mitología griega, según entiendo. Sí. Mitología griega, es muy interesante la relación que los dioses griegos, de acuerdo a los grandes escritores que hemos leído, pues, sin duda, Homero, por ejemplo, que yo creo que es el, bueno, por supuesto hay muchos, pero es uno, el más grande representante, esta relación que marcan entre humanos y dioses, en donde los dioses pueden tener comunicación y tener, además, descendencia con los humanos, donde nacen los semidioses, eso es una cosa interesantísima de la mitología griega, acérquense a ella, y Ecate es uno de sus personajes. ¿Sabes qué a mí me fascina de la mitología griega, Lupis? Que los dioses están humanizados, y yo sé que suena algo muy banal, pero es que tienen errores, se equivocan, la riegan, hasta pueden ser lastimados, no sangran, pero pueden ser lastimados, ¿no? Ya haremos un especial de dioses griegos, ¿tería bueno, no? Buenísimo, de diosas griegas, oye, la rodita, además, bueno, olvídate. Muy interesante, la mitología griega es verdaderamente interesante, una delicia, además. Bueno, entonces, estamos aquí en la Titanomaquia, y Ecate fue la única que decidió apoyar a Zeus, de los titanes, o sea, ella fue la que ayuda a Zeus a derrotar a todos los titanes, y por eso, bueno, entonces, como fue la única que ayudó a Zeus, es bendecida con regalos por parte de Zeus, ahí tenemos una imagen en la que está venciendo a los titanes, la Ecate, y es honrada, y entonces ya puede andar por la tierra, y el mundo de los muertos por bendición de Zeus. Y ahí se empieza a generar este mito de Ecate. El tema con Ecate es que fue bendecida como la generadora de jóvenes. Dote que después se le fue quitando. Primero era una diosa que se le asociaba con cuestiones de fertilidad, nada más. Después pasó a las acciones funerarias solamente. Y así va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando. Ecate no tenía una imagen per se, o sea, no tenía una cara, no la conocíamos, porque, insisto, sale su nombre muchas veces en los mitos, pero no la tenemos en un mito, el mito de Ecate, no existe. Ah, ok. Entonces, muchas veces, la única forma en la que se representaba a Ecate era poniendo su nombre. La gente solo ponía su nombre en las monedas, en el suelo, o sea, era la única forma de representación que hasta ahí tenemos. Para el siglo VI a.C., aquí es donde se le empieza a asociar con el mundo nocturno y empieza a tener una figura de carácter misterioso y hasta algo temible. Luego entonces, ella va asignada a la creada de jóvenes, pero aquí, en el siglo VI a.C., se le empieza a relacionar con la magia y las sombras. Y empezamos a ver la imagen más famosa de Ecate y la con la que se va a retomar hasta la fecha, que es esta imagen de la triple Ecate. Y sucede que el artista Alcámenes creó esta imagen para la Acrópolis de Grecia y ahí la tenemos viendo hacia tres lugares. Y es muy simbólico porque es una Ecate que puede vigilar todos los caminos, que puede ver las encrucijadas de la vida, que te dice derecha, izquierda, en medio, para dónde voy. Y ella te va a ayudar, según esto, a decidir, te va a abrir el camino para que escojas en esta encrucijada de la vida el camino correcto. Se mantuvo así durante todo el Imperio Romano, ya no tuvo más evoluciones, no pasó nada con Ecate. A veces se le confundía con la diosa Artemisa, Selene y Perséfone, pero es un error muy común que tiene la gente confundir estas tres imágenes con las diosas Selene, Perséfone y Artemisa, pero no, es una sola. Son diferentes. Fíjate que hay una cosa que hay que destacar muchísimo, la tríada, la famosa tríada que vamos a ver en muchas mitologías, ahí tenemos el cristianismo, es una tríada, los celtas también tienen una tríada, es el número tres. Qué interesante, qué interesante. El número siempre presente, y te digo una cosa de así, que me genera mucha ansiedad, porque tengo una amiga que es así, que todo el tiempo está en este rollo de los Illuminati y de todas las cuestiones muy conspiranoicas. Lupita, la imagen del medio, ¿a quién te recuerda? No, claro. Mira, parece como la estatua de la libertad, es muy parecida, es absoluto. Y sí, tiene esta forma, ha sido representada mucho también en el cristianismo. Alguien decía que la estatua de la libertad conspiranoico, no es una fuente oficial, no se me echan encima en los comentarios. Alguien conspiranoico decían que la estatua de la libertad estaba inspirada en Ecate, porque tiene muchos motivos de Ecate. Y no estaría mal, no estaría mal y no tendría nada que ver con conspiración. Hay que tomar en cuenta que la cultura griega es antiquísima, es previa a muchísimo. Y antes de los griegos había otras cosas también. Y retomar los clásicos, pues no sería nada más privativo de quién hizo la estatua de la libertad, también está todo el renacimiento inundado de los clásicos griegos. Exacto. Fíjate, y esta imagen triple es donde ya Ecate empieza a entrar al inframundo como alguien que le va a ayudar a aves, que ya puede verse cara a cara con aves, que puede entrar al inframundo como si no pasara nada. Y tiene que ver con el mito de Demeter, en el que le piden ayuda a Ecate para recuperar a la hija que estaba atrapada en el inframundo. Entonces, se empieza a representar a Ecate como la madre, la doncella y la anciana. Por eso es que no pueden ser Artemisa, Selena y Persefone. La madre, la doncella y la anciana. Y la anciana. También se representa con tres cabezas de animal, Lupita, y aquí es donde la gente se saca mucho de onda. Porque podemos tener a un león, una perra, una yegua, podemos tener a un buey, una perra y una mujer. Aquí yo les traje una que tiene en medio a una mujer que no se parece, luego de la derecha una perra y luego una yegua. Pero los esotéricos de Egipto que retoman a Ecate, porque esto pasó en Egipto, la hacen en medio una serpiente, una perra y un león o un caballo. Y es como la imagen está un poco impactanzona, la que tiene a la serpiente en medio sí saca de onda. Pero tenemos que entender que la serpiente salvo en las cuestiones cristianas, la serpiente tiene que ver con sabiduría y con cosas muy positivas, no con cosas malas. De esa serpiente se habla aquí. Y como el perro siempre está presente, de aquí es donde Ecate se vuelve la ama del cervero, que es este como perro salvaje y así, que tiene la tecnología. Ella se vuelve la ama del cervero. y un dato muy interesante es que a veces la ponen con pies inmaculados y a veces con pies tono color púrpura y el cuerpo siempre cuerpazo. El tema de los pies es que Ecate cuando está ascendida es con pies inmaculados y cuando está en el inframundo tiene los pies púrpura simulando un cadáver, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y son las tres caras de Ecate y aquí es donde se pone la cosa muy simpática y es cuando la gente se saca de onda porque las tres caras de Ecate desde esta connotación son la virgen, la villana y el alma, que es lo mismo que es la madre que fecunda. Ecate es una diosa en muchas culturas virgen, si no es que en la mayoría es una diosa que no tuvo hijos. Pero fíjate cuántas cosas y de veras yo con absoluto respeto a todas las demás religiones está bien y está muy bien pero ¿cómo se van tomando elementos de diferentes religiones, de diferentes culturas, de diferentes creencias? Y es normal porque es parte de la cultura de la humanidad, de parte de lo que nos ha hecho llegar a donde estamos, ¿no? Como decía la triada, el simbolismo de la serpiente como dices tú, esta cuestión de una diosa que era virgen que no tuvo hijos es muy interesante muy interesante y no es que yo lo esté inventando ni me lo saque de la manga porque luego se enojan dicen, siempre te metes con el cristianismo, no, yo de nacimiento soy cristiana por supuesto, pero sí existe y hay que leer a los grandes escritores de la edad media y del renacimiento y para poder entender cómo hay una gran influencia de toda esta cultura, pero vamos. Y es que es eso, Lupita, y ¿sabes qué? Y se me fue decirlo al principio, yo traje lo más cercano a lo que yo consideré de Ecate que son las fuentes correctas porque Ecate es retomada por tanta gente y hay tantos mitos de ella, hay muchos mitos donde ella aparece pero no hay ningún mito de ella, no hay nada, no hay ningún vestigio de dónde sale ella, o sea, porque es retomada, 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 entonces, si algo de lo que les digo no les gusta, en los comentarios pónganme con mucho amor, oye, fíjate que yo tengo esta otra forma, sí, porque... Oye, sí, lo que platicamos el otro día, está bien, es muy probable que a todos se nos vaya un dato, que todos nos equivocamos en un nombre, que equivoquemos, pero si nos lo dicen bonito, lejos de que alguien se enoje, o se enojen ustedes porque aquí hay un error, pues aprendemos todos. Aprendemos todos. De que de eso se trata. Es más sencilla la vida así, ¿no? Ah, bueno, y aquí está, Lupita, la imagen que es la rueda del renacer y el laberinto del conocimiento, que es la serpiente que renace, que fue algo muy similar al infinito, que es este círculo que mencionabas, y aquí es donde Écate empieza a ser el símbolo de brujos y magos. Ahora sí la retoman este tipo de cultos, se nos olvida esta cuestión más mitológica y nos vamos más a lo pagano porque en los cruces de caminos, como ella es la diosa de las antorchas, de las llaves, de los caminos, fíjate que eso ya se empezaba a hacer en la antigua Roma, se le dejaban ofrendas, por eso puse esta ofrendita, muy similar a lo que dicen que se le dejaba, y pues ya les dije que yo sí tengo amigas huicas que se hacen ese tipo de locuras, de ir a dejar ofrendas a Écate donde se le dejan pasteles, se le dejan huevos, se le dejan quesos, Écate diabética porque le gusta mucho lo dulce, en los cruces de caminos, como aquí que hay tres tipos de caminos que se difurca, se le dejaba porque ella se aparece ahí, ahí es donde está su energía. Algo que no estaba padre es que en la antigüedad se le empezó a adorar sacrificando perros y becerros. Uy, eso está horroroso, es así, ya hay donde tuercen las creencias, todas las creencias tuercen cuando empiezan a sacrificar seres vivos. Sí, no, no está bonito, no está bonito. Esta me encanta, me encanta esta, porque tiene ahí, ¿cómo se llaman estos rollitos que se hacen como, ay, saumerio. Eso. Esta me gusta porque tiene estos saumerios ahí alrededor, esta imagen está bellísima. Y ahí tenemos lo que ya las wikas han retomado más que tiene que ver con Ecate. Alguna vez me tocó ir hace muchos años a un templo de chicas wikas que me dejaron entrar porque aparte era solamente para mujeres, Lupita. Discriminado. Me dejaron entrar a ver y ahí tienen una Ecate similar y bueno, la simbología con la que la van a llamar siempre van a ser los álamos negros, las antorchas, las llaves, la luna, el tejo, el ciprés, las hierbas y venenos y por los animales Ecate es representada con la serpiente, el oso, el oso y el oso lo ocupan más sobre todo los nórdicos, los celtas, ¿no? Ya así esa parte la empiezan a relacionar también con el oso. La yegua, el león, la vaca y el perro. Y bueno, ese es Ecate y por qué era importante hablar de Ecate porque es esta señora de brujas, fue la primera bruja en la historia que está documentada como una bruja porque en la mitología que es de donde venimos todos, casi no hay brujería, Lupita, todos son dioses. Y Ecate, primer bruja en aparecer, tristemente, insisto, no tiene una, este, un arco para ella sola porque no hay nada donde ella sola sea la protagonista o la villana nada, solo aparece ayudando a los mortales, ayudando a los dioses, siempre como haciendo esquina, ¿no? Ya llegué para apoyar. Para apoyar. Eso está bueno. Ok. Oye, Efraín, ha quedado, esta es como la primera bruja de la que hablamos, Ecate, interesante, es como la introducción, hay que aclarar algo que es mucho, muy importante. Este programa que ha preparado Efraín no es sobre mitología griega en general, es específicamente sobre brujas y el origen de esta tradición de brujas que existen hasta el día de hoy, ¿no? Así que, eventualmente, si quieren, podríamos hablar de la mitología griega que es padrísimo y si quieren, leemos la Ilíada y la Odisea y todo lo que, pero esto en específico habla de mujeres, Efraín. Sí, porque, insisto, a Ecate la retoman diversas culturas, o sea, después se va con los celtas y la retoman los nórdicos y entonces las wiccas ya se vuelve su diosa madre, entonces sí, a ver, y además de que les digo que hay miles de fuentes y no se me echen encima, retomé lo que considere más serio y más importante, pero si tienen algún otro dato, con mucho amor, díganoslo, porque además nos va a ayudar, nos va a hacer ser más cultos a todos. Claro, por supuesto, y además cada quien, oigan, esto de las brujas está padre porque así pueden, si ustedes se consideran brujas o quieren llegar a ser brujas, pueden ir tomando un poquito de cada una de las que vamos a estar platicando y armar su propia personalidad. Me parece un tema mucho, muy divertido, mucho, muy divertido e interesante porque no es la primera vez que lo decimos, pero los seres humanos desde su origen siempre han buscado una explicación a la naturaleza, a los fenómenos de la naturaleza, al sol, a los volcanes, a los temblores, a los huracanes, a todo. Y bueno, pues ya en este tiempo hay meteorólogos y se estudia y demás, pero en esa época tenían también sus formas de explicar y había una forma mágico-religiosa que es la que crece y que es la que nace pues desde hace muchos miles de años. Y te digo una cosa, Lupita, cuando yo me obsesiono con algún personaje y Ecate, tuvo su momento en mi vida en el que leí e investigué muchísimo y ha habido dos personajes que me han pasado cosas muy raras cuando los he leído. Lilith, de la Biblia, que según fue la primera esposa de Adán, y Ecate. Cuando yo las estuve leyendo se me abrían las puertas, te lo juro, de verdad, cosas que nadie me podría creer. ¡No, no, 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 no! Oye, eso está bueno, igual bien. Tienen su energía, tienen su energía, tienen su energía y eso es lo interesante y hacia eso va dirigido este programa, ¿no? O sea, luego hacemos uno de los griegos y de los romanos ni más directo a eso. Exacto, pero esta puede ser que esto es mujeres dejando huella, estas mujeres dejando huella y eso se trata de hablar de estos personajes femeninos en la mitología, en la historia de la humanidad y bueno, esta fue la primera de las brujas que fue, bueno, y no bruja, pero sí, yo me vine vestida de bruja, como ven, y así voy a estar en estos programas. esta fue Ecate y gracias por acompañarnos, por dejar sus likes, sus comentarios, por decirnos lo que piensan, qué otra cosa quieren que platiquemos. Gracias Efraín Marín por esta entrega primera. Gracias a ustedes, gracias a ti Lupita, gracias a todos, les mando un abrazo y denos like, síganos, compártanos, compártanos, le va a gustar a la gente, tráiganlos, a que vengan a vernos. Exactamente, gracias y hasta luego.